El movimiento contra la intolerancia, desde hace 30 años que inició su andadura, tiene una producción de materiales didácticos enorme. Tanto materiales que van dirigidos a los centros escolares, como a las universidades, como también a los profesionales y personas que tienen cierto interés con el tema del odio, de la intolerancia, del fanatismo, de la lucha contra el racismo y la xenofobia y toda forma de intolerancia. Una de esas líneas de producción son lo que denominamos apuntes cívicos, que es un producto dirigido a una divulgación masiva. Estos materiales denominados apuntes cívicos, lo que intentan es recoger los principales temas que abordamos de manera masiva a nivel social. Tenemos desde una reflexión sobre la tolerancia, otra reflexión sobre la lucha contra la xenofobia y el racismo en internet, también contra los delitos de odio, en defensa de las víctimas, la muy importante dignidad y derechos humanos y un tema que hoy es muy actual, como es el discurso de odio. Todos estos apuntes que hemos editado tienen una enorme aceptación y, a su vez, son muy demandados por su facilidad de lectura y por su rigor y nivel académico e intelectual elevado. Es decir, que se junta todos los factores positivos y por eso son muy demandados, tanto en el ámbito de internet y las redes sociales, como en escenarios más presenciales, donde lo divulgamos en papel. También las instituciones nos ayudan financiando y subvencionando estas publicaciones. Así que disfrútenlo, lo pueden sacar en Educatolerancia, que ahí tenemos absolutamente todos los materiales.